Hola amigos de Almarket, un video de regalo para ustedes. Vamos a hablar de la marca Six Sour, la mejor pistola de polímero del mundo. Vamos a ver la plataforma modelos P320. En X-Fi Legion, la modelo M17 y las modelos P320 normal, estándar, full size y los modelos compactos. Y también la pequeñita pistola Six Sour P365. Recuerden, para los 365 días del año, 9 milímetros, pequeña, compacta, muy ligera, exquisita para transportar y portar este tipo de arma, muy buena, exquisita. 9 milímetros, dos cargadores. Vamos a hablar de la Six Sour X-Fi Legion. Recordemos que esta pistola es la mejor pistola. Hoy día el ejército norteamericano la adoptó como pistola oficial para el ejército. Es una pistola muy completísima, 5 pulgadas. Viene con el carro, con sus perforaciones para enfriar mucho más rápido el cañón. Viene con también disponibilidad alza de mira regulable con su punto de mira fosforescente. Viene con su riel picatini largo para adosarle una mira o un láser o una linterna. Y también está disponible con el disparador modificado más liviano y su embudo para que la podamos cargar mucho más rápida. Es una pistola, ¿verdad? Es una pistola realmente exquisita. Recordemos que hubo una licitación en el ejército norteamericano donde postularon todas las pistolas del mundo y ganó Six Sour, Six Sour, la mejor pistola hoy día en Estados Unidos, considerada en el mundo, en Chile y en el ejército norteamericano como la mejor pistola. Y acá tenemos la Six Sour P320, la modelo M17. Fabulosa, muy linda, color arena. De 21 tiros el cargador. Viene su dispositivo para alargar un poquito más. También viene con su riel picatini. El color es muy bello, muy lindo. Se puede sacar esta pieza para adosar una red doc, una mira holográfica. ¿Verdad? Pistola adoptada por el ejército norteamericano. Una pistola realmente linda. Y después viene la P320 Full Size. Full Size. ¿Ya? P320 Full Size. Esta es la modelo estándar. Es la modelo que más se vende. Y para algunos ya exigente que no quieren una pistola tan grande, tenemos la P320 Compact en calibre 9 milímetros y la P320 en 9 milímetros. Dentro de las armas cortas. Esto es lo más hoy día vendido en el mundo. Recordemos que todas estas líneas fueron probadas debajo del agua con barro. ¿Verdad? Y funcionaron excelentemente bien. También mojadas con barro. Así que fueron utilizadas en los más altos estándares para que la pistola se trabara. Y dentro de todas las pistolas del mundo, esta pistola fue la que cumplió con todos los estándares. Amigos míos, en Almarket, la mejor pistola de polímero del mundo, Six Sauer P320. Y prontamente tendríamos la línea CZ, que también está catalogada dentro de las mejores pistolas del mundo. Pero hoy, Six Sauer. Extraordinaria, fabulosa, lo mejor. Encantado que les vaya muy bien. Chau, chau. ¡Gracias!